Y ahora tenemos más información porque Jason Silva, Pablo Zamora, Desmond Mularky y también Juan Sebastián Ruales, Andrés Moreno, todos ellos serán ponentes de TITCO que es un evento que tiene como propósito difundir ideas que los asistentes se proyecten y puedan también aplicar la innovación dentro de sus iniciativas. Nelly, ahí algo tiene toda la información. No se muevan. La SPOL, en conjunto con el auspicio del Banco del Pacífico, presentaron lo que será TITCO una jornada que buscará inspirar a profesionales de Ecuador y de la región con el fin de que encuentren caminos diferentes, rompiendo el estatus y que predomine la creatividad. Este es el lanzamiento de un gran evento que va a haber el 4 de octubre en la ciudad de Guayaquil que es un tema de tecnología, innovación y la disrupción que ocurre en el uso de las tecnologías, en el uso de la innovación. Y esta es parte de la filosofía de la Politécnica que viene trabajando en el tema de innovación como un mecanismo de desarrollo social y económico en el país. El Banco del Pacífico siempre se encuentra liderando todos los temas de innovación. De esta forma, apoya esta jornada. Consideramos que esta búsqueda de crear un ecosistema de todo lo que tenga que ver con innovación y hacerlo de la mano de la SPOL, nos permite que se vaya en ese proceso sumando y articulándose nuevos jugadores, nuevas organizaciones, nuevas empresas que nos permitan que esto vaya creciendo y vaya fortaleciéndose. El encuentro contará con la intervención de magistrales extranjeros y también tendrá la ponencia de algunos emprendedores de éxito en torno a la innovación, a las ideas de negocios y al emprendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!